Un total de 36.681 cédulas de ciudadanía y tarjetas de identidad biométricas han sido enviadas por la Registraduría Nacional del Estado Civil a 103 consulados de Colombia en el exterior en lo que va corrido de 2013. Tenemos consulados que han tenido una gran producción de documentos como son consulados de Venezuela, encabezando por el consulado de Caracas que es el que tiene mayor producción de documentos, el consulado de Miami, consulado de Nueva York en Estados Unidos. En 2012 fueron enviados 103.231 documentos de identidad a los consulados de Colombia en el exterior y en los últimos cuatro años 705.616 documentos se han remitido a estos consulados entre cédulas de ciudadanía y tarjetas de identidad biométricas.